Hola, soy Laura Sánchez y este video lo estoy haciendo en colaboración con Neutrogena que me invitó a Miami y la pasamos súper chévere en los Premios Juventud Así que este es un vlog en donde les voy a mostrar más o menos lo que hicimos y cómo la pasamos de bien Apenas llegué empecé a ver que me habían dejado unos regalitos de Neutrogena y encontré varios productos que no conocía y me enamoré de ellos por ejemplo este aceite para el cuerpo Ustedes saben que mi piel es muy muy seca y cualquier cosa que me la vaya a hidratar, a dejar suavecita y además oler a rico por favor dérmelo todo ya Así que este aceite me encantó El siguiente producto que probé es un gel para el contorno de ojos la línea Hydro Boost de Neutrogena y la verdad se siente súper fresquito y como frío alrededor de los ojos entonces te ayuda a desinflamar, a hidratar el área y a refrescar mucho los ojos Y para completar la rutina quise hidratar con el Hydro Boost Hydrating Serum que es un suero hidratante súper ligero en la piel que no se siente pesado ni pegajoso En esa bolsita súper linda me dieron unos regalos incluyendo maquillaje de Neutrogena así que quise probarlo con mi look de hoy Comencé aplicando bloqueador solar a mi cara y a cualquier parte del cuerpo que estuviera expuesta al sol Después usé esta paleta de sombras también neutrogena y la apliqué usando primero el tono vainilla para sellar como mis párpados que no estuvieran grasositos y después apliqué un tono cálido a la cuenca de mi ojo simplemente para darle un poco de calidez al maquillaje Ahora usé el Hydro Boost Hydrating Concealer que es un corrector de la línea Hydro Boost que va a ayudar también a hidratar tu piel mientras tapa y corrige imperfecciones Con ayuda de una brocha a toquecitos vamos a ir difuminando el corrector en la piel Y ahora la base también de la línea Hydro Boost Este se llama Hydrating Tint Vamos a aplicar los punticos en la cara y nuevamente difuminar Sellamos ahora con polvos translúcidos sin color para eliminar el brillo Y aplicamos el Healthy Skin Blush también de neutrogena en un color cálido Y lo voy a aplicar como si fuera más o menos contorno pero la idea es broncear un poquito la cara y que parezca que estuvimos bajo el sol un rato Y para hidratar mis labios voy a usar este producto que se llama Hydrating Lip Treatment también de la línea Hydro Boost Después con una sombra más naranjita la puse en la cuenca de mi ojo para darle calidez al maquillaje y al ojo en general y también debajo de las pestañas También agregué un poco de delineador líquido a prueba de agua para marcar un poco mis ojos y que no se me vaya a correr Y para finalizar el look apliqué el Rimmel Healthy Volume también de neutrogena y déjenme decirles que este Rimmel me duró todo el tiempo durante el bote y eso que me cae como de un flotador así hundida literal en el agua y no se corrió para nada así que muy recomendado Y bueno acabamos de llegar a la suite y hay mucha comida, tengo hambre y algo de tomar y acá estamos con las chicas No sé si ya llegaron todas, creo que no, ¿cierto? Y también nos dieron unos vestidos de baño súper lindos entonces ya les muestro el mío que ya los cogí Miren qué lindo Y también como unas salidas de baño o paredes o cover up, no sé, como le quieran decir Y miren lo que yo escogí Entonces este es el vestido de baño súper bonito, nunca había tenido uno de naranja Entonces dije, ¿por qué no? Las gafas y todo es de esta marca de Lulifama Y este es lo que me voy a poder decir como la salida de baño Y mi comida Bueno, ya vamos para el bote Y esta Katy, pues sí Hola Hola Y ya vamos para el bote No sé en qué nos vamos ni nada porque todo es sorpresa pero ya vamos a ver Y miren mi vestido de baño No les había mostrado bien todavía pues ya todos están bien con vestidos de baño Miren, nos van a llevar el limo y nos engañan con el gran bus que lindo Mediodía ya el limo y acá aparece ¡Yay! ¡Qué lindo! ¡Yay! ¡Está un trípote! ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos caminando en el agua. Nos trajeron un bote chiquito y vamos allá. Y ahí vamos a estar un ratito. Pero súper lindo. ¡Qué lindo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, estamos acá tres! ¡En un unicornio! ¡Pobrecitos! ¿Quién tiene una foto aquí? Yo. Me voy a quedar solan y nada más pasa nada. Así que vamos a comer. Buenos días. Y Nautrogena me trajo un desecho de la cama literal. Miren. Entonces ayer me preguntaron que quería y quería frutita con yogurt y granola. Y también me trajeron cafecito, un jugo de naranja y agua que está por allá. Y ya estoy acá en el spa, entonces me tengo que acostar acá para mi facial. Y acá están los productos que vamos a usar, que son de la línea Neutrogena, por supuesto. Así que me voy a acostar y ya nos vemos. Bueno, ya me hicieron mis maquillajes, que la luz no es la mejor, pero miren qué lindo. Lo primero es en la vida que me dieron maquillaje, pero me gustó mucho. Me quiero poner ahorita como algo brillante acá adentro, pero ya estoy. Y me peinaron con el pelo así como mojado. Porque la piel también te hace como brillante. Y es súper bonito. Y está acá aquí para mi papi maquillando. ¿Ven qué linda? Sí. ¿Ven qué linda? 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 Y después vimos el show que estuvo súper chévere, el concierto estuvo muy divertido. Todos los artistas se presentaron súper súper chévere. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Y también gracias de nuevo a Neutrogena por llevarme en esta experiencia tan bonita y tan divertida. La pasé increíble. Los quiero mucho, les mando un besito, no olviden suscribirse Y nos vemos en otro video Bye